Ya podés tramitar el boleto educativo gratuito 100% online. Cada familia deberá elegir un integrante mayor de edad que será el encargado de cargar las solicitudes de todo el grupo familiar. Accede a cd.cba.gov.ar y loguéate con tu ciudadano digital nivel 2. Coloca en el buscador Formulario Único de Postulantes y hace clic en la grilla desplegable. Selecciona el programa Boleto Educativo Gratuito y completa los datos de domicilio y grupo conviviente. Elegí en la grilla de selección de postulantes el o los beneficiarios que deseen postularse y cargá la solicitud por cada uno, indicando tipo de solicitante y nivel. Luego, selecciona el tipo de servicio, trasbordo y o contraturnos y la empresa de transporte para cada postulante. Por último, hace clic en el botón Finalizar inscripción y confirmar. En la sección Mis postulaciones podrás hacer un seguimiento de las solicitudes realizadas. Una vez hecha la inscripción, deberás aguardar que CIDI te responda cómo proceder de acuerdo a la situación particular de cada postulante. Gobierno de la Provincia de Córdoba Commerce de la Provincia de Córdoba NG CC por Antarctica Films Argentina